Con las situaciones no puede ganar, eres rapero de montones Me toca el Jordi, en las improvisaciones No se le respeta, es un gitano El premio no es una furgoneta y en la de Manacatones Manacatones, pero vengo, nadie ya me para Vengo con la rima, tu flow, nadie lo repara Dicen que el coño ha hecho los cruces Pero como persona en el rap creo que te voy a cruzar la cara Porque da mucho asco, hijo de puta Vengo haciendo lo cabronazo, mejor cara sin el atasco No sé cómo viene, pero te entre tienes loco Porque sabes que te mato Mira soy astuto, te follan en el instituto Sabes que yo soy, como es que se fuma el canuto Me vas a petar de la cara de modio bruto Es como la batalla, me duras un minuto, no te pongas chulo Hermano este te excita, lo que sabes que el titus ahora te lo explica Habéis visto la barba que tiene este mariquita Si parece el somaco del pumita Las repites, las repites Hijo de puta eres una maricona Vengo haciendo con la rima, no puedes conmigo Porque sabes que te trato, yo domino en la zona Eres el titus de la raza, tu rap me resulta Una puta broma, sabes lo que pasa loco Porque eres el Greenpeace de la rima Porque la reciclas todas Si, la reciclo todas, porque en la playa me folla A las cuarentonas, madre mía, que tú sabes que esto Usted te entrenas, tú eres Greenpeace porque rescatas a ballenas ¿Qué me estás contando? No sabes tu colega Que te vuelas a gorda si no te afueras Hermano, sabes que en verdad tú tienes un problema Eres bueno, para enfrentarte a ti tu mejor entrena ¿Qué me estás contando, hijo de puta? Porque vengo haciéndolo, porque yo subo los peldaños Que yo me follo a las ballenas y a ti te hacen la cobra Niña de 15 años ¿Qué me estás contando? Porque no sabes, esto es la liga Soy el Nidu de Tarraza El con las niñas de 15 años Ni siquiera es liga Madre mía, no sabes que en verdad no lo ves Porque tu mierda es vergonzosa Porque sabes que ahora mismo no me vas a ganar Porque mi rima es milagrosa Las niñas de 15 años me hacen la cobra cuando suelto brosa Pero recuerda que tu prima tiene 16 Y cambia las cosas Vengo haciendo porque esto no funciona Sabes que yo vengo capullo Porque en el rap hasta Rexona siempre abandona Sabes lo que pasa porque yo vengo capullo Conmigo no puedes en la zona Eres el maradona de la batalla Porque con la mano llegas donde quieres brosa Si madre mía hermano, no te duele No soy maradona, yo soy pelele, tú eres un pelele Así que cállate hermano, doy donde duele Mejor échate tu Rexona porque huele Es que me estás contando Hermano, ¿qué vas a contar? Porque tú eres una guarra Mis cuerdas vocales son de guitarra No es chatarra, no es pala Tienes un palacio de chatarra Pero mira milagroso Mira como vengo loco porque soy escandaloso Hijo de la gran puta, yo me voy de farra Hablar de guitarra, qué casualidad Que tú eres el leproso Hijo de puta, siempre me la estás tocando Vengo haciendo loca puño Porque en el equipo yo estoy bailando Siempre ganas por la puta, tonco de mierda Vengo haciéndolo porque yo estoy cantando ¡Tiempo, Rudeo! ¡Batallo! ¡Batallo! ¡Cuidado! ¡Tres, dos, uno! ¡Batallo! ¡Batallo! ¡Está, está, 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 está bien! ¡Batallo, chavales! ¡Batallo, chavales! ¡Batallo, chavales! ¡Batallo, chavales! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Batallo! Yo, mira como vengo siempre con la sangre fría Porque sabes que yo traigo toda la actitud y veteranía ¿Qué me estás contando por qué vengo, cabronazo? Porque sabes que en el rabio traigo siempre la mente fría Sabes que yo vengo como sueno, como quieras Porque sabes que yo vengo siempre con la actitud ¿Eres un toy o eres un fan del Red Bull? Me cago en la puta porque vengo ya con actitud Así que vengo con actitud, pero no eres pregotante Mira como yo rapeo y lo hago diferente La mente fría y eso es coherente Tienes la mente fría y sales con el culo caliente ¿Qué me estás contando? Hermano, no busques competi Vas a perder la final como el Atleti Hermano, a mí me tiran confeti En esa barba hay más piojos que los huevos del Yeti ¿Qué me estás contando? Sabes que yo vengo, cabronazo Porque sabes que yo causo todo el relieve Hablas de Yeti, si Peter es el Yeti de la batalla Solo aparece cuando se esconde la nieve Espérate que viene, cabronazo Porque sabes que yo vengo capullo Porque domino en la zona Sabes lo que pasa, lo que pasa Llama a Reuto y el titus creo que algo en su rap ya no funciona Oh, madre mía, el Reuto me come el rabo Si pierdo la final contra el Reuto Tú pierdes en octavos Contra quien, colgajote pinche Que es normal que siete veces yo me lo pinche ¿Qué me estás contando? Ahora el titus te lo explica Porque sabes que en verdad no eres underground Hablas de nieve y síndrome de Down Sin tu tocha hay más nieve que en el cuarto de Santa Claus Yo me colla como quieras Porque vengo haciéndolo, sabes que en el hip hop ya te atrapas No puedes competir conmigo Y amigo, soy un experto Y estoy compitiendo tan solo contra un puto novato ¿Qué me estás contando, nene? Porque yo ya vengo Se entretienen conmigo Pero es que yo cometo to' la trato Pa' ganarme tú que quieres Llamo a su teme, al Reuto O mejor llamo al puto capo Ay capo A su teme le he ganao tres veces Son mi groupies estos chavales Hablas de novato No va todo tan bien en esta batalla Si me toca el Jordi en semifinales ¿Qué me estás contando? Ahora el titus te lo explica Has visto como te bailas y tú eres un marica Yo gano la pasta pa' irme a la ópera ¿A ti te gusta la ópera? Porque me comenta que te gusta el rellenita Vengo haciéndolo capullo Porque sabes yo domino No puedes hacer go conmigo capullo Escucha porque vengo cabronazo Porque mi rap dictamina Sabes lo que pasa loco Que te mato como quieras Porque vengo a a capela Porque esto ya es pa' fardarla Si no fuera por tus come pollas de mierda Porque siempre el agua siempre te la baila Madre mía hermano Acabo yo Madre mía tú eres homo A ti tú te bailas Pon balas de tono Si es que en verdad tú eres un homo No pongas excusas Eres mi colega y te lo perdono Pero entonces hermano que me estabas contando Porque sabes que en verdad Era grupi del Inver Luego en la casa vas de colega Ahora me tiras de amigos con mi pollas Eso a mi no me sirve ¡Tiempo! ¡Abrazo gente! ¡Jurado en 3, 2, 1! ¡Se la lleva a Tito!